El primer paso para lograr una nueva etapa de progreso para el país y prosperidad para ti es acompañar a nuestros candidatos de la Fuerza del Pueblo y a nuestros aliados en las próximas elecciones municipales. Ellos se ocuparán de la limpieza, la iluminación y esas obras que llevan grandes soluciones a los vecinos. De mi parte, me encargaré de reactivar la economía nacional, terminar el descontrol de precios, abrir más puertas a las oportunidades y frenar la delincuencia. Volta a 3